Hoy en CineGital.tv haremos el review acerca del DaVinci Resolve Mini Panel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a hacer el review acerca del DaVinci Resolve Mini Panel Este panel que nos permite de una forma táctil hacer todas las opciones de corrección de color Directamente en DaVinci Resolve Como todos ustedes saben y lo que hemos venido platicando ya en las últimas semanas Una de las características principales y de hecho de donde viene Resolve es de la corrección de color Y de forma tradicional en las suites de corrección de color profesionales de Hollywood, etc. Existen superficies de control, se llaman Y son una serie de tableros que tienen una serie de pantallas, botones, perillas, etc. Que nos permiten de una forma táctil poder ajustar y controlar y hacer la corrección de color De una forma muy rápida, mucho más ágil y mucho más sencilla Que si lo estuviéramos haciendo con un mouse De forma tradicional en los estudios en Hollywood Se utiliza un panel que se llama Advanced Panel Es esto que ustedes están viendo en pantalla Es un panel enorme con muchísimas opciones y todo esto Pero también con un precio enorme Más o menos ese panel cuesta sobre $30,000 Sin embargo, cuando Blackmagic compra Resolve Se sacan una nueva gama de paneles Uno de estos es el Mini Panel y hay otro que se llama Micro Panel La diferencia entre el DaVinci Resolve Mini Panel y el Micro Panel Básicamente son estas pantallas Estas pantallas superiores que están viendo en la parte de arriba Y los botones en la parte de arriba Obviamente el Micro Panel tiene un poco menos de funciones El Mini Panel tiene un poco más de funciones En este caso, el que vamos a platicar es acerca del Mini Panel ¿Y por qué necesitamos esto? Si estamos haciendo corrección de color de forma continua Y tenemos una gran cantidad de tomas que tengamos que corregir La forma más rápida es hacerlo con la mano Entonces, nosotros simplemente tomamos los controles Y empezamos a ajustar Y ajustamos exposición, ajustamos contraste Podemos agregar nitidez Prácticamente controlar la gran mayoría de las funciones de Resolve De una forma táctil Y poder trabajar de forma continua Y de forma muchísimo más fluida Que si estuviéramos trabajando con el mouse O incluso con atajos de teclado Los atajos de teclado obviamente nos ayudan a recortar mucho el tiempo de trabajo Sin embargo, el tener una superficie táctil Específicamente para cuestiones de color Nos ayuda bastante Así que vamos a ver más o menos las características generales De la superficie Este equipo pesa bastante De hecho yo calculo que debe pesar más o menos como unos 4 o 5 kilos La construcción es 100% metálica Es una construcción bastante robusta Yo creo que es un equipo que está diseñado Realmente para el trabajo pesado A diferencia de otras superficies Que existen en el mercado Que son de plástico Este es 100% metálica Lo que lo hace súper robusta Se conecta a nuestra computadora De una de dos formas Ya sea mediante un cable USB O mediante un cable de red Y vía red Se comunica directamente con Resolve Cuando nosotros instalamos Resolve Hay una aplicación que se llama DaVinci Resolve Mini Panels Y a través de Mini Panels Nosotros configuramos El panel de control que vamos a estar utilizando Y lo podemos utilizar de cualquiera de estas dos formas Funciona exactamente igual La diferencia básicamente es el método de conexión Ahora ¿Cómo funciona esto? Vamos a mostrarles una corrección rápida Vamos a mostrarles la pantalla de Resolve Y vamos a mostrarles las perillas Y más o menos lo que hacen Pues estamos en nuestra pestaña de color dentro de Resolve Y este es el panel Como se los comentaba El Micro Panel y el Mini Panel Son muy similares hasta esta parte Es decir El Micro Panel es prácticamente todo esto Todos estos mismos botones Y el Mini Panel incorpora todo esto La parte de arriba Obviamente no se puede comprar de forma independiente Es una sola unidad Entonces Si quieren tener todas las funciones de aquí arriba Necesita hacer por fuerza El Mini Panel Si solamente requieren la parte de abajo Puede ser el Micro Panel ¿Y cómo funciona? ¿A qué corresponde todos estos botones y todo esto? En nuestra pantalla de Resolve Podemos ver que tenemos Aquí de entrada Nuestras ruedas de color Para Lift, Gamma y Gain Básicamente Esas tres corresponden a Lift A Gamma y a Gain Y en el caso de que nos vayamos al modo Log Corresponde a Sombra Shadow Midtone o tonos medios Y luces altas Dependiendo del modo en el que estemos trabajando Entonces Básicamente así Así es como funciona Ahora Vemos que aquí tenemos una que se llama Offset Y aquí solamente tenemos tres ¿Cómo hago para poder controlar el Offset? Presiono este botón que tengo aquí Y entonces esta rueda de acá Se convierte en el Offset Ahora ¿Cómo funcionan estas bolas? Vamos a ver la parte de aquí de Gamma Y si yo ajusto Vamos a mover Si yo giro hacia la izquierda Vemos como estoy bajando Mis tonos medios Y si le doy hacia la derecha Vemos como los aumento Entonces Si yo giro Subo o bajo En este caso la Gamma O Lift O Gain Dependiendo de lo que esté trabajando Ahora ¿Esta bola para qué sirve? Suponiendo Vamos a recetar aquí este punto Suponiendo que yo quisiera Meter más sombras Y hacer que mis sombras Se vieran Azules Por cualquier situación Yo muevo La bola esta Hacia el azul Y vemos como empieza Las sombras A tornarse Azules Entonces Ajusto Y ajusto El color aquí Si yo quiero Resetear Yo puedo Resetear Solamente el nivel Solamente el color O ambas En este caso Voy a resetear ambas Presiono All Y entonces Reseteo Hacia como estaba Entonces De esta forma Es como funcionan Estas bolas En la parte de arriba Tengo Tres botones Uno de Y Lift Y Gamma Y Y Gain ¿A qué corresponde Cada uno de estos? Si yo me vengo aquí A las barras primarias Vemos que tenemos Aquí la luminancia Para Lift Para Gamma Y para Gain Entonces Si yo ajusto Yo subo aquí Por ejemplo Y vemos como La barra de luminancia Sube O baja Dependiendo de lo que Está haciendo Si yo presiono el botón Con eso reseteo Entonces tengo uno Para Lift Otro para Gamma Y otro para Gain Tengo aquí Una perilla para contraste Para Pivot Para Mid-Tone Detail Que es una forma De ajustar la nitidez Color Boost Que me permite Saturar de forma selectiva Y no tan agresiva Como a lo mejor La saturación normal Control de sombras Control de luces altas Saturación global Hue Y Lume Mix Entonces Básicamente con esto Yo puedo hacer Una corrección de color De este lado Tengo una serie de botones Tengo aquí la opción Para capturar Un Steel Deshacer Hacer Reproducir un Steel Irme a la memoria previa Resetear Con esto Poner el video en loop Poner un bypass Para que no se muestre La corrección Deshabilitar el nodo Irme al nodo anterior Nodo siguiente Cuadro anterior Cuadro siguiente Clip anterior Clip siguiente Y aquí Moverme Entonces Prácticamente con esto Puedo hacer todo Y vamos a hacer una corrección Bien rápida En este caso Utilizando solamente La parte de las perillas Sin utilizar las bolas Entonces Lo primero que tengo que hacer Esta imagen se capturó En Blackmagic RAW En la Pocket Entonces lo primero que tengo que hacer Es contrastar la imagen Como la contrasto Haciendo Que los negros Se vayan hacia negro En este caso Si tenemos un poquito De luces altas Entonces Yo ajusto aquí Mi Y Lift Hacia abajo Y en automático Le genera un poco más De contrasto Vamos a subir un poquito Los tonos medios Un poquito más Los de abajo Y vamos a subir un poquito Las luces altas Le meto aquí Un poquito De Midtown Detail Para darle un poquito Más de nitidez Meto aquí Color Boost Para darle un poquito Más de saturación Y mi corrección Está lista Si yo Deshabilito Aquí Esto es lo que yo tenía antes Y esto es lo que tengo ahora Prácticamente En En Nada de tiempo Yo me vengo Al clip siguiente En este clip siguiente El escenario es otro Y vamos a trabajar De una forma diferente En lugar de utilizar Las barras Vamos a utilizar Las ruedas Y las bolas Básicamente ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo Vamos a bajar aquí El Lift Casi que llega a negros Vamos a bajar un poquito Las luces altas Vamos a meterle aquí Un poquito De Midtown Detail Vamos a ajustar Un poquitito La saturación Y yo creo que ahí está Esto era antes Y esto es después Y así me voy Aquí reproduzco Si quiero revisar Cómo está Paro Si quiero reproducir Hacia atrás Reproduzco hacia atrás Y sin ningún problema Lo puedo hacer Me quiero ir al clip siguiente Clip siguiente Anterior Etcétera Y aquí me voy moviendo Y de una forma Bien rápida Como pudieron ver Puedo hacer Toda mi corrección Entonces Todo esto lo podemos hacer Con el Micro Panel O con el Mini Panel Con cualquiera de los dos ¿Qué tengo en la parte de arriba? ¿Para qué funciona Toda esta parte de arriba Y a qué corresponden Estas pantallas? Si yo me vengo aquí Presiono el botón Home Es el botón de inicio De Resolve Esto me permite Moverme entre paneles Estas son opciones Que corresponden A cada una de las herramientas Y aquí empiezo Con cada uno De los paneles De Resolve Entonces En este caso Por ejemplo Presiono RAW Y en el momento En el que presiono RAW Me aparecen en la pantalla Todos los controles De En este caso De Blackmagic RAW Que es el tipo de clip Con el que estoy trabajando Y yo puedo ajustar Por ejemplo Aquí la temperatura Del clip Es decir Suponiendo que lo quisiera hacer O ajustar El ISO O cualquier cosa Para recetar Presiono el botón del centro Y listo Si me quiero ir a la corrección primaria A las ruedas Y las barras Presiono aquí Primary Y en automático Vemos como me cambia Y yo puedo empezar A trabajar aquí Con las ruedas Tengo aquí otra opción Para Motion Donde yo puedo hacer La reducción de ruido Recordemos que la parte De reducción de ruido Solamente está disponible En la versión Studio De Resolve De aquí es donde yo puedo hacer Toda mi reducción de ruido Puedo controlar Los distintos parámetros Etcétera En la parte de aquí arriba Me indica cada una de las curvas En este caso está la curva Custom Pero tengo Hue vs Hue Hue vs Sat Hue vs Lume Lume vs Sat Y Sat vs Sat Son las seis Los seis tipos de curva Principales ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo Me vengo aquí a Hue vs Hue Suponiendo que quisiera Crear un punto En el amarillo Simplemente giro la perilla Y vemos como me crea Un punto amarillo Y yo puedo aquí Ajustarlo Dependiendo de lo que yo quiera Para recetar Mismo tema Presiono el botón central Y listo Si yo presiono Qualifier Yo puedo seleccionar Un rango de color Y hacer una calificación Tengo también aquí La opción de Ventanas Yo puedo controlar Perfectamente bien Las ventanas Ahorita lo vamos a ver De una forma muy sencilla Tengo aquí la opción De traqueo Donde yo puedo hacer Todo el traqueo De un clip Tengo la opción aquí De Blur y de Sharpen Cualquiera de las dos Si yo me quiero cambiar De Blur a Sharpen Presiono el botón Y en automático Los controles Corresponden a Sharpen O corresponden a Blur Dependiendo de lo que De lo que yo está haciendo Tengo aquí la opción De Gear Donde yo puedo seleccionar Un color específico Y hacer La eliminación Del color Puedo ajustar aquí El tamaño Del clip Hacerlo más chico Más grande Etcétera Tengo aquí la opción De entrar al panel De efectos De Resolve Y por último Tengo el botón De User Que hoy funciona Para cuestiones De De Estereoscopía Obviamente En este caso No estamos trabajando Con estereoscopía Pero de aquí Es de donde yo puedo Llamarlo De este lado Tengo la posibilidad De agregar O modificar Nodos Entonces Si yo presiono aquí Creo un nodo serial Puedo crear un nodo paralelo Puedo crear una capa Y en este caso Yo puedo crear un nodo Con una ventana En particular En este caso Cuando yo presiono Nod más linear Me aparece Una ventana rectangular Si yo presiono Nod más circle Me aparece Una ventana circular Y yo de aquí Puedo ajustar La posición Y el tamaño Entonces vamos a suponer Que yo quisiera Que fuera de este tamaño Vamos a moverla aquí Vamos a subirla Vamos a A modificar un poquito El aspecto Y vamos a suavizarla Entonces de esa forma Yo ajusté Sin ningún problema Mi ventana Ahora Si yo quiero ver Que es lo que estoy afectando Presiono aquí El botón de highlight Y me muestra Solamente el área Que yo voy a afectar Mediante esa ventana Y aquí obviamente Yo puedo hacer lo que quiera Por ejemplo En este caso Estoy obscureciendo El punto Yo quito el highlight Y obviamente me muestra El área En la que estoy Entonces aquí Bueno Reseteo Y aquí tengo la opción De moverlo Aquí tengo la opción De irme al estilo anterior Al siguiente estilo Puedo ver el Keyframe anterior Siguiente keyframe Y puedo Ver la referencia Ahora también puedo Copiar y pegar Y aquí tengo un botón Que es interesante Que se llama Full viewer Si yo presiono Full viewer Me voy a pantalla Completa Y como no necesito Tener acceso A las ventanas Como tal Sino que todos los controles Los tengo aquí Yo puedo trabajar De aquí sin ningún problema Y hacer mis ajustes Entonces vamos a suponer Que yo quisiera Mover aquí La La ventana Vamos a colocarla A lo mejor aquí Vamos a ajustar El tamaño Y vamos a meterle A lo mejor Mid-tone detail Para tener más nitidez En esa zona Entonces Si yo lo quiero Si yo lo quiero hacer así Lo puedo hacer así Highlight Aquí veo Y no necesito Entrar y ver Todo lo que está pasando En mi ventana Ahora Aquí Si yo presiono Full viewer Regreso A mi ventana Normal Y puedo ver Sin ningún problema La operación Entonces Como pueden ver De una forma muy rápida Y muy sencilla Podemos tener el control Una vez que nos aprendemos El funcionamiento De cada uno de los botones Y su ubicación Dentro del panel Nos vamos muy rápido Y podemos hacer Las correcciones de color Sin ningún problema Y tener acceso Prácticamente A lo mejor Al 95% De las herramientas Que comúnmente Utilizamos dentro Del panel de color En DaVinci Resolve Pues ya lo pudieron ver Es una herramienta Súper Súper Ágil No es una herramienta Para todos Esto es una realidad Si no hacen Mucha corrección De color Obviamente El invertir En un equipo De estos No es estrictamente Necesario Sin embargo Es útil Entonces Si realizan Corrección de color Con mucha frecuencia O una gran cantidad De corrección de color El usar una superficie De control como esta Realmente les va a ayudar Y yo creo Por el tipo de construcción Que tiene Que es un equipo Que nos va a durar Muchísimos años Y la ventaja Es que Se van actualizando Y se va actualizando El firmware Y se van haciendo Funciones Compatibles Con las herramientas Nuevas Que va sacando Resolve En el momento En el que sale Una versión nueva Por ejemplo Cuando salió La versión 16.1 Hubo una actualización De firmware Para el panel El panel Se actualizó Y entonces Incorporó Algunas funciones Adicionales Que no tenía Antes de la versión 16 Entonces Suponemos Que esto irá pasando Con las versiones Subsecuentes De Resolve Pues si quieren Conocer un poco Más de información El panel Está disponible Prácticamente En todos lados Cualquier distribuidor De Blackmagic En Amazon En B&H Etcétera O pueden ver Más información Acerca del panel Directamente En la página Blackmagic En Blackmagic Design.com Pues si tienen Alguna duda Algún comentario Por favor Visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós Muchas gracias Por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Tenemos contenido Como este Cada viernes También puedes ver Todo el contenido relacionado Que tenemos para ti Así como Artículos E información adicional Directamente A nuestra página De internet En www.cinegital.tv También Puedes seguirnos En nuestras redes sociales